Bien, pues, vamos a comenzar, buenos días, vamos a comenzar la rueda de prensa con José Gómez y lo hacemos con Rafa Góngora, de la cadena SER. Hola, Mister, buenas. Hola, buenos días. Bueno, José, ¿cómo está el equipo, el grupo, el cuerpo técnico después de una semana, una semana que está siendo aún todavía muy larga, porque el partido no es hasta el lunes, una semana con dos días de entrenamiento, que era normal también, una semana rara, una semana especial. ¿Cómo está la gente, cómo está el grupo? El grupo está bien, pero una semana distinta, especial, por algo que ha pasado que no es bueno, que es porque cuando terminamos partido último todavía no habían jugado español y mallorca y después han jugado y han ganado. Entonces, hay que tener curaje para estar en esta vida y hay que tener curaje de aceptar la realidad. Y la realidad es que es realmente, no es imposible, pero es realmente muy, muy complicado, muy difícil, o ascenso directo, el ascenso directo. Y entonces hay que ajustar, afinar nuestras cabezas. Hay que ajustar nuestras expectativas en función de la realidad que tenemos, porque si no hacemos eso, sería como, hay una expresión aquí, no sé, que es como intentar vender la moto, no sé, porque he escuchado eso así. Y no se puede hacer eso, hay que ser serio. Y la realidad es esta, el ascenso directo es muy, muy difícil. ¿Y qué significa eso? Que significa que todos tenemos que prepararnos para aceptar que un tercer puesto es un lugar que todos, a excepción de Español y Mallorca, gustaría estar, que es un puesto muy bueno y privilegiado de esta categoría para estar en playoff. Y tenemos que prepararnos para estar fuertes, fuertes y con alegría en ese momento si tenemos que jugar el playoff. No tenemos que ir, si tenemos que jugarlo, no tenemos que ir como tristes y sin ilusión y como si fuera una fatalidad, como si fuera algo muy malo, que no es. Que estamos haciendo una liga buena, compartidos de mucha calidad, compartidos de un fútbol que todos hablan, todos, en toda España, de la calidad de nuestros jugadores, de la calidad de nuestro fútbol y hablan por qué, por todo trabajo que ha sido hecho hasta acá, hasta aquí. No hablan por esto, no hay una varina de mago que toca y ahora vamos a jugar bien. Hay un trabajo muy grande por detrás de todos los partidos buenos que hemos hecho y por toda la ilusión que hemos generado en este equipo y en este ascenso. Hay que seguir con esa esperanza, porque es lo que va a pasar de ascenso, pero es el momento de sacar de la espalda de nuestros jugadores esa presión de la responsabilidad que la tenemos, que sabemos que la tenemos, que somos profesionales, que queremos ascender y dejar que ellos tengan solamente concentrados en el desafío que constituye en sí mismo las tareas que tiene que hacer ahora en el partido contra español. ¿Qué tenemos que hacer contra español? Estas tres, cuatro cosas y ese es nuestro desafío. Y así vamos a mirar hasta el final, partido a partido, acción en acción en cada partido. Pablo Lainez, diario. Míter, muy buena. Más o menos incidiendo en eso, escuchando en la previa, la buena previa que han hecho tanto mi compañero Rafa Góngora como Juanjo Aguilera, no es una debacle, el play-off, todo lo contrario. El Almería ascendió, la última vez que ha ascendido el Almería a primera división fue como tercero jugando el play-off. Es decir, que todavía están todas las opciones posibles de que el equipo cumpla los objetivos con los que usted llegó y, por supuesto, el objetivo que tiene el proyecto de Turki. Sí, al final lo que acaba de decir es confirmar lo que estaba diciendo yo, que no es prestigiante estar jugando como estamos jugando y estar en tercer lugar. ¿Que gustaríamos de estar en primero? Sí. ¿Que gustaríamos de ascender directamente? Claro que sí. Y hemos hecho en muchos partidos todo casi perfecto para tener los tres puntos. Y por varias circunstancias hemos tenido partidos que los tres puntos no vienen con nosotros y deberían haber venido con nosotros. Entonces, hay que ver las cosas como son. Se trabaja bien, se está haciendo un trabajo muy serio de todos, desde la estructura, de la parte directiva, departamento médico, preparador físico, cuerpo. Todos estamos trabajando bien, gustaríamos de estar en otro lugar. Ahora mismo estamos aquí, pero no hay que estar llorando y como si hubiera muerto alguien. No, 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 estamos vivos y estamos a trabajar para llegar a ese momento de esa posibilidad de jugar playoff, llegar bien, llegar motivado, llegar con energía, llegar con fuerza para encarar lo que tenemos delante de nosotros. Aguilera, ideal. Buenas tardes, José. Me seguro que a partir de ahora empieza un campeonato nuevo, un campeonato de ocho jornadas en lo que además de sumar puntos hay que recuperar psicológicamente al equipo. Eso es, eso es. Exactamente eso. Hay que aumentar, porque aparte de que tenemos partidos que no se puede decir que en muchos partidos que hemos jugado mal, que si vamos a ver, no sé, Ligañez, Alcorcón, hasta Rayo que ha sido menos brillante, último partido de Zaragoza, hemos jugado mal, no, pero no lo hemos ganado. Entonces, hay que dar esa confianza de nuevo a nuestro equipo para salir al campo y sentir que si hacemos esto, 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 lo vamos a conseguir ganar. Y esa confianza de que habla es algo muy importante a reconquistar con más fuerza para lo que tenemos delante de nosotros, sea los ocho partidos o sea lo que venga después empleado. Nacho, Babel.com. Sí, míster, buenos días. Bueno, yo quiero seguir un poco con la pregunta que ha hecho mi compañero Juanjo Aguilera, pero más que por cómo se encuentra el grupo anímicamente, me gustaría saber cómo se encuentra José Gómez anímicamente, cómo se encuentra el míster de la Almería después de estos partidos que hemos perdido por detalles o fueras de juego milimétricos, también todo lo que se ha hablado sobre su puesto de trabajo. Quiero saber cómo se siente José Gómez como persona, ya dejando un poco al lado la parte de la de entrenador. Sí, como entrenador, pues con esta motivación y curaje y ganas de ayudar a nuestros jugadores a estar mejor en partido, en los partidos que tenemos. Como personas, sí, hay momentos de una tristeza grande, sobre todo por no haber una correspondencia entre lo que se trabaja y lo que se produce después en partido. Ahí hay una distancia que por factor A, factor B, factor C, lo que sea, y uno de esos factores ha dicho ya ahora Ignacio, los puntos no quedan con nosotros. Pero también por veces un poco triste, no es que como entrenador no me va a afectar, porque como he dicho a mis jugadores, tengo más años de fútbol profesional que ellos de edad. también eso permite que tenga ya un callo para aguantar la crítica. Y la crítica, la crítica seria y fundamentada con factos que están pasando y tenemos que aguantarlo como entrenadores. y también la crítica menos seria que habla de que coloquen en duda mi credibilidad y que no deberían decir eso. Pero sabemos que en cualquier área de un cargo que está público, que tenemos que aguantar y escuchar y leer cosas que no corresponden mínimamente a la verdad y no tienen fundamento. Entonces, ese José Gómez como persona tiene esos momentos, pero tiene también mucha fuerza para no dejar que José Gómez, entrenador, enseñe cualquier señal de menos alegría y ganas de ayudar a nuestros jugadores a estar mejor, que es mi función y es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Vamos a una segunda vuelta. Rafa Bóngora. Mister, el mensaje que ha dejado José en la primera pregunta sobre que debemos prepararnos todos para un posible playoff, porque no podemos vender la moto, como has dicho, ¿no?, del ascenso directo. Esa postura también la comparte la directiva contigo. Has hablado con los jefes sobre… Señores, vamos ahora por un objetivo distinto, que no es el ascenso directo, sino que vamos a prepararnos todos. Y la directiva también tiene eso en la cabeza. A ver, esto es la realidad, ¿no?, y la realidad es que, es lo que he dicho, no es imposible, pero es muy difícil, muy difícil, porque lo es. Entonces, vamos a sacar esa presión de nuestros jugadores. Vamos a jugar esto juego a juego y a ver lo que da, ¿ok? Si al final tenemos ese caramelo, pues será algo muy difícil que se ha conseguido, pero sin cualquier presión. Y nuestros directivos son personas muy inteligentes. Entonces, esa cuestión no se coloca. Ellos hacen a cada segundo análisis de la realidad que tenemos. Pablo. Activa audio, Pablo. Perdón, ya le he dado. Mister, haciendo referencia a dos respuestas que ha dado. Una justo que le acaba de dar. Presión de los jugadores, responsabilidad. Usted está notando que a los jugadores le ha podido la presión, la responsabilidad. Cosa que es normal. En esta última jornada, eso por un lado. Y por otro, ¿ha vivido situaciones parecidas? ¿Nos puedo poner algún caso que haya vivido usted de situaciones parecidas en Almería, en otro año de carrera deportiva? Y si al final han tenido un final feliz, ¿verdad? Sí, mire, yo creo que la situación como entrenador más complicada, a primera parte, claro, jugador si no gana y está en un proyecto vencedor, un proyecto con ambición, un proyecto que va a llevar a Almería a primera división. Y si no se gana, pues la presión va aumentando. Eso es normal. Y tenemos jugadores que saben manejar bien esa presión, pero a nosotros nos toca ayudarlos también a que no sientan una presión que sería ya más que presión, una obsesión. Algo muy duro, muy difícil, muy complicado y que nos podría perjudicar. Entonces, ahora es el momento de sacar la presión y dejar que ellos enseñen lo mejor que sean como futbolistas dentro del campo. La situación peor, más difícil, que ha sido realmente muy, 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 muy complicado que he vivido, yo estaba ahí en Riuab, un equipo luchando en primera división en Portugal, luchando por la Liga Europa. Y viene Redding de Inglaterra y me ficha y paga a Riuab para que yo me vaya a Redding. Y bueno, siempre un sueño de trabajar en Inglaterra y lo he aceptado. Pero ha sido un desafío brutal. ¿Por qué? Porque no había, estábamos ahí en un punto de descenso y no había esperanza en los directivos, no había esperanza en los jugadores, no había esperanza en los aficionados. Teníamos 6.000 personas en el estadio. Y he llegado en día de partido y entra en Boxing Day, ahí justo en la Navidad, a jugar en cada dos días. Tenía 40 jugadores en vestuario. Una situación realmente muy complicada que no se puede ver en ningún manual de fútbol, que no se estudia en ninguna universidad. Un escenario de un problema en cada cosa que se toca. Y al final hemos juntado todos, nos hemos unido, hemos transformado el grupo en un grupo fuerte. Y antes del final de la temporada, nuestros aficionados, en último partido en casa, porque nos hemos salvado con tiempo suficiente, en último partido en casa nos organizan un día que le llamaran Portugal, día de Portugal, en homenaje al cuerpo técnico. Y van al estadio con bufandas, con banderas, con cara pintada de verde, rojo y verde de Portugal. Entonces, ha sido un escenario realmente muy duro, porque lo era, muy, muy duro, muy complicado. Y con la unión de todos hemos logrado lo que buscábamos. Juanjo. Me figuro que, claro, en fútbol no hay nada fácil, ¿no? Pero ¿es más fácil hacer que los jugadores confíen en lo que se puede hacer ante el español que ante, por ejemplo, la semana pasada ante el Zaragoza? No, jugadores, vamos para el partido de Zaragoza, preparados para hacer la cosa bien y preparados para anular las cosas que nos podrían hacer daño en su juego ofensivo de Zaragoza. Y hay errores, ya hablamos ya de eso, hay errores que han permitido que Zaragoza hubiera llegado al gol. Y ahora lo hemos preparado muy bien este partido, lo estamos preparando muy bien. Y todos están muy metidos, todos están muy comprometidos con esto. Todos los jugadores lo quieren hacer bien. Sabemos que vamos a jugar contra un rival que no está en primero por casualidad, que está en primero porque lo merece, porque ha sido más regular, porque hace más goles, porque gana más veces y porque cuando, y este es uno de los puntos fuertes, cuando tiene media oportunidad la mete, porque tiene calidad, tiene criterio ahí. Y sabemos que vamos a jugar contra ese equipo, pero también sabemos que si estamos concentrados, si hacemos la cosa bien, si estamos colocados y con las ganas que nosotros, que nuestros jugadores están entrenando y trabajando y el nivel de compromiso que tiene con Unión Deportiva Almería, es un partido que todo puede pasar. ¿Tacho? Mister, estamos hablando de que el ascenso directo está casi imposible, prácticamente imposible, pero yo me pongo en la piel del aficionado, sé cómo es esta afición y estoy completamente seguro de que si el Almería gana el Español y el Mallorca pierde, yo estoy seguro que la afición va a volver a tener esa esperanza de por qué no poder ascender de forma directa. No sé si usted lo ve igual, ¿no? Si pierde el Mallorca, si le ganamos al Español, quizás lo mismo hay más ilusión, ¿no? Por ascender de forma directa o ya hay que centrarse un poco en el play-off. Sí, entiendo, entiendo eso. Pero lo escenario que tenemos ahora es que tampoco hemos jugado ese partido contra el Español y Mallorca no ha perdido, no lo ha jugado. Entonces, esta es la realidad. Y los equipos, las estructuras inteligentes, son las estructuras y los equipos y los profesionales que tienen capacidad de se adaptar a la realidad. Y esta es la realidad. Entonces, vamos a pensar solo en lo que tenemos. Lo que tenemos es esto, no tenemos otra cosa. Si la realidad después cambia, pues seguramente tendremos oportunidad de hablar de nuevo. Pero ahora, esta es la realidad. Bien, ¿tenéis alguna cuestión más? Sí. Rafa y Aguilera. Si es más que una cuestión, la sensación que se me queda del míster, que salvó José dos crisis, esta es la tercera crisis, o tercer bache o tercer mal momento de Almería, lo veo fuerte. Y con ese mensaje yo creo que ese es el camino. El camino de… esta es la nueva realidad de la Almería. La realidad del objetivo play-off, creo. Sí, es una realidad que nos tiene que bajar a tierra. Y sí, señores, esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es que en cada partido, lo desafío de hacer estas tres o cuatro cosas bien, que sabemos que serán fundamentales para llevar a mejor contra este rival, es nuestro desafío, partido a partido. Tampoco coloco objetivo de equipo, de partido. Yo coloco ese desafío de hacer las cosas bien. Resultado, pues es como dice esa palabra, es resultado de todo lo que vamos haciendo, de todas esas cosas que vamos haciendo bien. Si lo hacemos bien, el resultado va a ser positivo. Si no lo hacemos bien, el resultado no va a ser positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar nuestra atención, nuestro foco, nuestra concentración para hacer las cosas bien. Y solo eso. Vamos a sacar presión de todos nuestros jugadores. Dejarlos, porque nos han dicho ya en campo, nos han enseñado que tiene calidad y tiene capacidad de hacer la cosa bien. Entonces, vamos a sacar esa presión. A ver si los podemos ayudar a que ellos suban un poco ese nivel y nos puedan traer cosas mejores que lo merecen ya hace mucho tiempo. ¿Cuánto? Sí, el último, ya por mi parte la última pregunta. El partido ante el español puede ser un partido de siete puntos, porque además de sumar y no sumar ellos, también se aporta algo al estado anímico del equipo si se consiguiera la victoria, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí, es verdad, es verdad. Puede ser un señal muy fuerte, muy positivo en la confianza del equipo para lo que viene en el futuro. Sí, estoy de acuerdo. Cuando convocamos esta rueda de prensa, os trasladamos que si algún medio no podía conectarse y quería hacer alguna pregunta, nos las podía mandar y nosotros se las hacíamos al míster. En este sentido, Juan Antonio Manzano, de Onda Cero, nos traslada, entre las cuestiones, varias, algunas ya las has contestado, si tienes algún ultimátum por parte del club y si te sientes con presión. No, nuestra vida de fútbol, yo he dicho eso ya muchas veces, y vida de entrenador para seguir trabajando en los equipos tiene que ganar. Y un proyecto con esta ambición, como he dicho, de ascender, lo que exige de todos sus trabajadores son resultados, ¿no? Son resultados. Yo en Hungría, en Hungría, un país donde ha estado ahí, ahora se llama Vidi, Mold Vidi, pero se llamaba Vidioton, en un equipo. Estaba ahí y tenía un directivo que había sido, bueno, él oficialmente no era, pero era como si fuera un consejero, un señor mayor, que había sido jugador y entrenador de Vidioton cuando creo que empata contra Real Madrid, una cosa histórica por los resultados contra Real Madrid. Y él me decía, mira, yo sé que tú entrenas muy bien, pero, y contaba así, yo cuando voy a un restaurante con mi mujer y me siento en la mesa, yo quiero que la comida sea buena. A mí no me hace falta ir a cocina, ver si la preparan bien o no, pero cuando me siento, quiero que la comida sea buena. ¿Qué quiero decir? Que en fútbol nuestra vida de entrenador es así. Si puede trabajar de forma perfecta y no tener los resultados que todos queríamos. Y si puede ser muy desorganizado y el sabor de la comida ser bueno y tener resultados. Nosotros estamos trabajando muy bien, pero eso no es suficiente. Hay que ganar. Si la gente llega a un momento que entiende que yo no soy más la solución, pues yo solo tengo que aceptar y dejar que la gente haga los cambios que quiera hacer. Con todo respeto y con toda frontalidad con que siempre hemos trabajado hasta aquí. Ahora mismo esa situación no se está colocando y hay que poner no solo a los jugadores, pero yo también, toda nuestra concentración y atención en los desafíos que tenemos lunes. Por otro lado, cuestiona si es el momento de seguir apostando por lo habitual o de cambiar en cuanto al esquema. Bueno, yo creo que he dicho ya eso. Tenemos cada vez más fuerte nuestro plan B y está ahí a punto de saltar. Vamos a ver lo que va a pasar. Y por último, Juan Antonio Manzano de Onda Cero pregunta que cómo se le puede hacer daño al líder. Bueno, este equipo es realmente muy fuerte en todos los momentos del juego. Pero si vamos a analizar para que no sea algo muy, muy, muy distinto. Si vamos a analizar partido que hemos hecho ahí en Barcelona, hemos conseguido cosas muy buenas. Entonces hay que intentar hacer cosas que hemos hecho ahí y ser más contundente, más pragmático, más frío en el momento de definir cómo terminamos nuestros ataques. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Bueno, pues concluimos, ministro. Muchas gracias. Sí que iríamos, tanto el ministro como yo, mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Pedro García, que ha perdido a su padre. Un abrazo, Pedro. Pues muchísimas gracias. Un saludo.